El presidente de la República, Juan Manuel Santos, invitó este viernes a los colombianos a activar el Gen Ciudadano, que tenemos todos los seres humanos y que permite resolver los conflictos pacíficamente, fortalecer la reflexión y el diálogo, así como estimular la sana convivencia y el respeto por las diferencias. Gen Ciudadano es una estrategia liderada por el Ministerio de Educación Nacional y el ICBF, que llegará con acciones pedagógicas y de movilización a los colegios, además desarrollará actividades de sensibilización ciudadana. Cerca de 225 libros fueron entregados por la Ministra de Educación para los grados de transición y 75 kits de lectura individuales para los niños de primera infancia del Colegio Ciudad Mocoa, en la capital del Putumani. También acompañó a los docentes de este municipio a un taller que buscaba brindar herramientas que les permitan gestionar las emociones propias y de los estudiantes y construir ambientes escolares sanos. 150 jóvenes de 26 departamentos del país fueron los ganadores de un cupo para ser parte del campamento Generación Pacífica, que organiza el Ministerio de Educación y la OEI. Durante el campamento, los jóvenes fortalecerán sus aprendizajes, potencializarán sus competencias ciudadanas y de liderazgo, a través de la argumentación, el debate y acciones para mejorar la convivencia en sus colegios y los diferentes entornos donde se desempeñan. Este campamento hace parte de la estrategia Gen Ciudadano, que tiene como fin la formación integral de los estudiantes. ¡Gracias!